¡Muy buenas chicas! ¡Soy Hots! ¡Os encontramos en Tanaris! En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo conseguir de forma infinita la ficha de celebración de bronce. La ficha que te va a permitir conseguir y comprar absolutamente todas las recompensas del evento aniversario. Vamos a ver, paso a paso, cómo hacerlo. ¡Vamos allá! En primer lugar, esto es muy, muy importante. Debéis conseguir con vuestro personaje este logro, Recolector de Fichas. Vamos a ver qué nos dice este logro. Consigue 100 fichas de celebración de bronce durante el 20 aniversario de WoW. Recompensa, puedes conseguir fichas de celebración de bronce realizando actividades repetibles del 20 aniversario. Y claro, aquí viene una pregunta que me vais a realizar. ¡Olly Hots! ¿Y cómo consigo estas 100 fichas? ¿Cómo consigo el logro? Pues bien, la respuesta la tiene ya Blizzard justamente la actualización, en este caso de fichas, que ha realizado esta semana. Y es que hay mucha forma de conseguir estas 100 fichas y es sencillísimo. Por ejemplo, tienen misiones semanales en Dornogal que te dan 10 fichas. Es que ya solamente con esto son 10 fichas que puedes obtener. ¡Una locura! También tenemos misiones semanales adicionales, en este caso misiones de mundo, de arena, campos de batalla, mazmorras... Que te van a dar 10 fichas también. También semanales de actividades de zona, por ejemplo, despertar la máquina, propagar la luz, la de los pactos de azcajet... Estas te van a dar 8 fichas. Es que es una auténtica locura que tú te empiezas a hacer cálculos y venga fichas, y venga fichas. Que si las semanales del Dornogal, que si luego también las actividades de zona. Que luego también las misiones de mundo, las tareas especiales, te dan 8 monedas cada una de ellas. También si derrotas a un jefe de mundo, otras 8 monedas, la reina Ansurek, 15 monedas. Que realizas la conquista PvP.2 semanal, 15 monedas. Las semanales de honor, de modo de guerra, de camorra, 8 monedas. Es que conseguir las 100 monedas para conseguir el logro es sencillísimo. Lo importante aquí es que consigas en primer lugar estas 100 monedas. No hace falta que las tengas acumuladas, simplemente que las hayas obtenido con tu personaje, o en este caso a nivel de cuenta. Simplemente con eso ya tendrás el logro, y a partir de aquí podrás farmear todas las monedas que te da la gana. Una vez conseguidas las 100 fichas, y también obtenido con tu personaje el logro recolector de fichas, ahora sí, ahora puedes farmear de forma infinita la ficha del evento. Pero claro, no todas las actividades se pueden farmear de forma infinita. Yo te voy a indicar exactamente cuáles son. En primer lugar, tenemos las mazmorras paseo en el tiempo de Classic. Sí, puedes realizarlas en este caso de forma infinita. Cada vez que completes una mazmorra, sin ningún tipo de límite, vas a conseguir un total de dos fichas de la celebración de bronce. ¿Es para mí recomendable la mejor forma? No, si quieres conseguir distintivos del tiempo, pues oye, adelante, farmeate todas las mazmorras que quieras. Pero que sepas que yo en particular, de forma personal, no recomiendo el farmeo, en este caso de mazmorras paseo en el tiempo de Classic, si lo que quieres son las fichas de la celebración de bronce. Ahora verás exactamente por qué. Aparte de las mazmorras, también tenemos la gesta del Códice de Chromie. Ya sabes que esta gesta simplemente apuntas y puedes realizarla en unos pocos minutos, otorgándote justamente la gesta dos fichas de la celebración de bronce todas las veces que lo hagas. Y sí, da igual que lo hagas con un personaje principal, con un alter, lo vuelvas a hacer 100 veces con el personaje principal, da lo mismo, complétela todas las veces que quieras porque puedes conseguir una y otra vez las fichas. Así puedes ayudar a un amigo, puedes ayudar a algún familiar, a alguien de la hermandad, a quien tú quieras. Así lo vas a poder repetir todas las veces que necesites y también a aliviar las colas de espera de todos estos jugadores. Yo te invito a que lo hagas, es una muy buena forma. Yo creo que de hecho es más recomendable que la mazmorras paseo en el tiempo. Así que, ahí lo tienes. O sea, dos fichitas, nada mal. Aquí una de las formas que yo creo que está bastante mejor y es los jefes de mundo. Los tres jefes de mundo que están en Tanaris y los tres jefes de mundo también que están por Azeroth. Como por ejemplo, Lorcazak o Azuregos o los dragones de pesadillas que van rotando. Cada día. Cada boss, cada vez que lo derrotes con un personaje de tu cuenta te va a dar una ficha de la celebración de bronce. Derrota diaria. Eso sí, no puedes spamearlo con un mismo personaje. Simplemente lo realizas con tu mago, matas los seis bosses, lo realizas luego con tu brujo, lo matas los seis, lo matas luego con tu DK, luego con tu DH, etcétera, etcétera. Tienes que ser con personajes diferentes. Y cada día. Esto no es como las mazmorras pasan el tiempo que lo puedes realizar una y otra vez con el mismo personaje. No. Te tiene que ser diferente de personaje, pero eso sí, reinicio diario. ¿Cuál es mi recomendación? Que te hagas los tres de Tanaris. ¿Por qué? Porque los tres de Tanaris están juntitos, te dan equipo a tus personajes y simplemente en dos, tres, cuatro minutos te derrotan los tres jefes justamente de Tanaris. Tienes tres fichitas rápido, en pocos minutos, y también puedes conseguir algo de equipo. Luego recuerda que te puedes traspasar estas monedas al personaje principal. Tú las farmeas con un personaje de tu cuenta, el que sea, con un alter, pero tú luego te traspasas todo al principal y te compras absolutamente todo con dicho personaje. No hace falta que lo acumules en diferentes. Simplemente con el sistema de bandas guerreras te lo pasas y ya está. No tiene más. Otra forma de farmear monedas, las misiones diarias de la venganza de Korra. Ya sabes que justamente esta camorra que puedes apuntar en el apartado PvP, puedes conseguir con la misión semanal bastantes fichas, pero directamente cada vez que completemos una de las misiones repetibles por cada personaje de tu cuenta, repito, misiones repetibles en cada personaje de tu cuenta, simplemente a la hora de realizarlo te vas a la base tuya, la de tu facción, aquí vas a ver el simbolito, en este caso de color azul. Si tú realizas esas misiones, por cada misión que completes, tendrás tres fichas de la celebración de bronce. De forma particular, yo creo que, aunque es una opción bastante buena para conseguir bastantes chapas, es la que menos recomendaría. ¿Por qué? Pues muchos de vosotros me vais a entender por el lag. O sea, me vais a entender a la primera, el tema del lag. O sea, son muchísimos jugadores, a la hora de irte justamente a la base enemiga va a haber muchísimo lag para tu ordenador, para tu cuenta, por lo cual yo descartaría esta opción, te la tengo que decir, evidentemente, porque es una guía, pero personalmente, aunque den bastante fichas, no te lo recomiendo, la verdad. Y por último, la opción que yo creo que es mejor, sin lugar a dudas, pero vamos, es un farmeo prácticamente infinito, y es la banda de profundidad de roca negra. Cada derrota de un jefe, te va a otorgar tres fichas de celebración de bronce. Sí, sí, tres. Y cada mini jefe que derrotes, te va a dar dos fichas de celebración de bronce. En total, si lo realizas de forma completa, puedes conseguir cada semana, un total de 34 fichas de la celebración de bronce, ocho jefes y cinco mini jefes. Recuerda, puedes multiplicarlo esto por cada dificultad. Claro, buscador de banda, normal y heroico, pudiendo obtener un total de 102 fichas de la celebración de bronce, si realizas el buscador, normal y heroico. Pero claro, me vas a decir, oye, y quién hace heroico, si esto pega como si no hubiese un mañana. No, no te recomiendo esta opción. Te lo digo porque te lo tengo que decir y repito, es una guía, pero no te lo recomiendo. ¿Qué te recomiendo? Que hagas el buscador con un personaje y otro, y otro, y otro. Te lo completas las tres partes con un personaje, 34 fichas. Te vas con otro personaje, completas el buscador entero, 34 fichas. Te vas con otro personaje, 34 fichas. Con otro, 34 fichas. Y venga fichas, y venga fichas, y venga fichas, y venga fichas. Y así te lo vas a hacer muy, muy fácil. La verdad es que es un farmeo infinito. Una vez tienes el logro, y oye, te va a ayudar muchísimo. Yo mismo ya estoy aplicando justamente esto. De hecho, si nos vamos al intendente, en este caso, que vende los tiers, ya veis los que me quedan, ya he comprado bastante de ellos. Recuerdo que aunque aquí venga 20, el primero vale 60, cuando compras el primero pasan todos a valer 40, y cuando compras el segundo, que vale 40, ya directamente todos valen 20. O sea, 60, luego pasa 40, y luego pasa 20. Prácticamente, haciendo un run completo del buscador de banda de profundidades de roca negra, tienes prácticamente para dos. Es que es una locura. También me he comprado ya las mascotas que me faltaban, en este caso, del intendente Reginal, que me faltaba el vástago de Onixia y los Etno, me los he comprado ya los dos, el resto lo tenía, al igual que las monturas, y después me voy a poner a conseguir a comprar todo lo que me vende la historiadora Maddy, que es el juguete, la PET, todos los cosméticos que me faltan. Y a partir de ahí, me voy a poner a farmear, como si no hubiera un mañana, la bolsa de distintivos del tiempo. Sí, sí, es que esta bolsa de aquí, esta bolsa que tenéis aquí, te da 20 distintivos del tiempo por una ficha. O sea, ¿qué haces los tres jefes del mundo? En este caso, de Tanari, que son cuatro minutos y tienes 60 fichas de distintivos del tiempo. ¿Qué haces con los distintivos? Pues te vienes a los intendentes, paseo en el tiempo y te puedes comprar todo lo que hay aquí. Yo creo que nada mal. Lo voy a ir farmeando porque vienen paseos en el tiempo, en este caso, de TBC, de LK, de Kata, de Pandaria, y me quiero comprar lo que me falta. Es una muy buena forma de farmear. Dale caña. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos.